Este grupo que hizo las primeras cartas, que tuvo que hacer, por ejemplo, yo decía que audacia, ¿no? Porque tenía 20 años en ese momento, no es para que saquen cuenta rápido, pero bueno, en ese momento yo tenía 20 años y viajé a Guadaluaychú a llevar cartas pidiendo financiamiento para poder instalar la radio y me reunía con el presidente de Caritas, Diosesano, y le contaba qué era lo que soñábamos en San Roque, qué es lo que estábamos pensando, los primeros bosquejos de nombres, que por ahí chiquitos acordarán, cuando empezamos a escribir cómo le vamos a poner a la radio, y bueno, y cómo votábamos y discutíamos, y qué sé yo, desde ese San Gabriel que queríamos, al principio ese era el nombre, y bueno, de ahí pasamos, que no, que tenía que ser una cosa que integre un poco más, no solo a que no somos católicos, digamos, y nos identificábamos con este nombre del ángel que traía el anuncio, ¿no? Sino que fuera un poco más abierto, y bueno, de ahí surge el buen anuncio, que hoy todavía nos cobija, pero bueno, ahí hay historia, así como...